¿Qué tal? Bienvenidos, nosotros somos Fútbol y Pasión para informarles la actualidad de los jugadores bolivianos. Diego Parrado es un jugador que es figura en la juvenil del Real Madrid. Un futbolista de padres bolivianos que es tentado por la selección española de aquella categoría, pero no cierra las puertas para jugar en la selección boliviana. No se sabe todavía. ¿Quién sabe lo que en un futuro me depare? Ya se irá viendo con el paso del tiempo eso. Estoy en la categoría juvenil A, pero hemos diputado la UEFA Youth League, que es la Champions de Juveniles, y hemos ganado la Copa del Rey. Diego Parrado Olmos es un futbolista que acaba de cumplir 19 años, es figura y una de las joyas de la juvenil del Real Madrid. Es de padres bolivianos, su posición en el terreno de juego es de centrocampista ofensivo. Inició su carrera en el 2008 en el Rayo Vallecano y en el 2014 a 2017 jugó en el Santa Ana en España. Después de eso, fichó por las categorías inferiores del Real Madrid y su estadía en los merengues le hace estar en pleno apogeo futbolístico. Durante la última campaña tuvo unos números espectaculares en cuanto a asistencias y goles. Se acaba de consagrar campeón de la Copa del Rey con la juvenil del Real Madrid. Y por supuesto eso ha despertado los ojos de la selección española de esas categorías, pero también el Real Madrid lo tiene como una de sus grandes promesas para su primer plantel a corto plazo. Pablo Escobar, técnico de las divisiones inferiores de la selección boliviana, ya se comunicó con Diego Parrado para manifestarle el interés que tiene de que juegue y defienda a la selección boliviana. En contacto con el periodista Ernesto Moreno, Parrado confirmó que ya tuvo contactos con el técnico Pablo Escobar y afirmó que tomará la decisión cuando salga una convocatoria oficial. Pablo Escobar lo quiere para la selección boliviana sub-20 inicialmente y seguramente haría una dupla letal con el jugador Miguel Terceros del Santos de Brasil, que también ha fichado hace poco su contrato profesional con una cláusula de 100 millones de euros. Podría ser una luz para ese recambio que tanto necesita Bolivia. Y tener estos dos jugadores jóvenes, además que son futuras joyas de equipos importantes, le darían a la selección boliviana un futuro muy, muy prometedor. El Real Madrid ya lo tiene como uno de sus futuros seguros para el medio campo, pero hay que pelear el puesto y sobre la posibilidad de debutar con el primer plantel, Parrado dijo lo siguiente. Mucha gente quise estar ahí, hay que ser constante, trabajando. No es fácil eso, es un equipo muy grande, con mucha historia. Vamos a ver un poco más del juego de Parrado y los goles que ha tenido esta temporada en su estadía en el Real Madrid. Frontal del área, no hay portero, no hay portero, no hay portero, no hay portero. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, Diego, vamos a poner en el punto de final. Diego, 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 Diego. ¡Diego! Maravillosamente bien con estos bolos. Obrador le tiene otra vez. Bolsaro, bolsaro para Obrador. Obrador que mete espacio atrás. ¡Qué golazo de Diego! La carrera por la parte izquierda y Jeremy se mete dentro del balón al segundo, palo para Diego. ¡Diego que le dancha golazo! ¡Qué golazo de Diego! ¡Qué golazo del cadete a mamma mía! ¡Qué barbaridad de Diego! ¡Ponte de pie por el tenorio! Me sacó ahí una buena manopla. Diego, en la derecha, ahora su compañero, intenta driblar, Dani Lorenzo. Uno de los destacados en la primera parte, sin duda. ¡El primer disparo de Diego! ¡Qué golazo de Diego recién incorporado en esta segunda parte! ¡Siete minutos llevamos de esta segunda mitad! Y el zurdazo del 14 del cadete a para poner el sexto en el marcador. Otra vez vino por la parte derecha el ataque del Real Madrid y el disparo que no lo vio venir ni de lejos. El guardaveta de la Navaca... ¡Gracias! Al fin de descanso, lo que creo que es muy importante no es el T. ¡Pase! ¡Qué pase de Nico, Paz! ¡Golazo de Diego para el 2-5! ¡Pase de pivote de fútbol y sala de Nico, Paz! Frontal del área, no hay portero, no hay portero, no hay portero, no hay portero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, Diego, Diego! ¡Van a poner al punto final! ¡Diego, Diego, 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 Diego! ¡Diego! La carrera por la parte izquierda de Jeremy se mete dentro del balón al segundo, palo para Diego, que le dancha el golazo, que golazo de Diego, que golazo del cadete a mamma mía, que barbaridad de Diego, ponte de pie por el tenorio. Me saco ahí una buena manopla, Diego en la derecha para su compañero, intenta driblar Dani Lorenzo, uno de los destacados en la primera parte, sin duda, el primer disparo de Diego, que golazo de Diego, recién incorporado en esta segunda parte, siete minutos llevamos de esta segunda mitad, y el zurdazo del catorce del cadete a para poner el sexto en el marcador, otra vez vino por la parte derecha, el ataque del Real Madrid y el disparo que no lo vio venir ni de lejos, el guardaveta de la navaca... Gracias. 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 Gracias.